Un migrante, un migrante, José Inés García Mexicano, que Donald Trump utilizó como pretexto durante su campaña presidencial para justificar y promover la construcción del muro con México, fue absuelto ayer del homicidio del que se le acusaba de un estadounidense. Eso había ocurrido en 2015. Sin embargo, este día volvieron a dictarle una orden de arresto, esta vez por haber violado su libertad condicional tras una de sus cinco deportaciones. Pero lo que llama la atención es la reacción de Trump, que lo absuelven, pero él lo sigue acusando como si la justicia no tuviera ningún peso ni ningún valor. El primero de julio del 2015, el mexicano indocumentado José Inés García Zárate, de 54 años, fue acusado de asesinar a Kate Stanley, de 33 años. La defensa de García argumentó que el mexicano encontró una pistola cerca de un muelle de San Francisco y se le disparó accidentalmente. La bala rebotó en el piso y le dio a la víctima en la espalda. Este caso fue utilizado por Donald Trump cuando era aspirante presidencial. Este viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una orden de arresto contra José García por haber violado su libertad condicional tras haber sido deportado en cinco ocasiones. José García fue absuelto ayer de la acusación de asesinato de la estadounidense Kate Stanley. Esta resolución revivió la ira del presidente Donald Trump, quien a través de Twitter dijo un veredicto vergonzoso en el caso de Kate Stanley. No es de extrañar que la gente de nuestro país esté tan enojada con la inmigración ilegal. Su exoneración es una completa parodia de la justicia. Construyan el muro. Obviamente él sabe más que los jueces. Obviamente él no es de extrañar que los jueces.